un saludo tengan todo mi gente desde aquí desde la isla fría londres y ok europa reino unido es lo lo tv show quien te habla te explica te informa de que vamos a reaccionar una vez más one more time tú sabes para quien para reverberos republic este matancero que vive en italia pero que quiere seguir tirándole a reunión de padre o manga tú sabes bueno si quiere seguir tirando dice que le da la gana tirar y aquí está lo lo tv show para reaccionar entonces quédate ahí quédate ahí quédate ahí porque esto comienza ahora comienza ahora vamos a ver que trae reverbero republic está jodedor reverbero alguien le tiene que hacer caso reverbero y tú sabes entonces vamos para vamos a ver y yo estoy red y vamos a ver se ha vestido todo desde el templo de shaolin de 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 tailandés de todo el mundo bolseador yo voy a cerrar con candado el aula de la reunión le voy a tirar meaba chiva pieta por cabrón si cara vieja se queja lo reíndo por la oreja y por la mierda que canta lo pongo a pedir perdón a quien reverbero le está diciendo cara vieja ay mi madre pero está para guerra está para guerra una batería con dos cables en tus cojones te hago temblar la voz te causo sudoraciones lo estoy haciendo porque tengo mis razones y para que la gente vea que ustedes son dos inflones y si son duros muestren sus habilidades demuestren que no tengo la razón con sus verdades ustedes no solo suenan en colaboraciones que en verdad le meten y esas son casualidades como que es casualidad no 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 pero coño reverbero está para que reverbero lo que está es palio dice que son casualidades casualidades no hay una trayectoria reverbero pero bueno tú eres el que está tirando a los al reunión de padres bueno se te acepta se te acepta y estamos aquí para para reaccionar ok vamos mola tu rapea malo parece una mula dudo que los muchachos quieran emular tu muela baja de esa nube si no quiere que te empuja que te puede romper un todillo dislocarte la cadera ay el reverbero está pa 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 rompear pa fajarse you know seguimos soy el genio de la lampa un pararán wow y estos son los tipos que me pararán estoy esperando que me hablarán pa que me la chupe cuando me la parará hay edica tiene más tetas que mi novia pero bueno hay quien dice que respete trayectoria yo respeto trayectoria sí pero de quien la tenga sin la foca que su foca su frustración es tremenda oye no 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 a quien a quien reverbero le está diciendo foca eso quisiera saber a quien a quien digan a ustedes en los comentarios a quien reverbero le está diciendo foca oh my god oye matarse en la casa vamos recuerda un palo tuyo sin hojito y sin damián y si dices que es mentira enséñame donde están no llores cara vieja tu lo que tienes son celos te quedaste sin cajita comete este caramelo no llores cara vieja reverbero va a ser va a ser a que se giren pa' él y le tire con un show pero 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 como me llamo lolo tv show je 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 vamos no me saques caña que te convierto en guarapo mola no te me destaque o estanque te lo destapo la mayor parte aquí ha crecido sin zapatos dice que baja el hache y no puede con el garabato siento si no hubo cojones pa' vender cemento con otro papá bañil hubiera sido otro el cuento diste lástima de verdad engañarte el movimiento disculpa si le digo lo que siento ustedes solamente oye denme los like los like si el reverbero la está poniendo buena quiero que me den like pero aparte de eso aparte de eso ya mucha gente ya conocen a reverbero de la otra tiradera no chilindrom 1 ésta se llama chilindrom 2 solamente ustedes denme denme mis like y también voy a poner este tema en la descripción de este vídeo para que ustedes vayan y apoyan a reverbero que la está poniendo buena va a ver cómo empiezas que ellos y soy una pieza juego con los muñecos de huevos sin cabeza cuando siento el cuncún pa mi pinga se pone tiesa le salen todas las venotas como si hubiera hecho pesa pero está buscando que te tire papá esto es lo que se llama insistencia pero la está haciendo bien la está haciendo bien está tiene su estilo también ok tiene su propio estilo ok la y que se va va y yo es componiendo para volverte a componer lo tuyo no me convence hacer y no va a responder no de san miguel molano no es de san miguel es de playa de playa de playa no nos vamos reunión de padre yo no tengo papá así que pónganse en fila para que me den mi mamá esto merece un poco de agua vamos unos ajustadores para las tetas dedicadas y mi mamá el reverbero no no siente respeto no siente respeto no siente respeto vamos unos ajustadores para las tetas dedicadas ay si leandro que es carajo tu eres la pluma la mismísima pluma de guanajo en mi chamata pero de la pesta de abajo ustedes no merecen que le tire ni un gardajo yo no tiro tiza yo tiro escupía meto bofetones, cacles y mordillas esta es la segunda de la trilogía y aguanten la tercera en par de días par de penco cada vez súbelo lolo ay mi madre mirarla oye coño este es el reverbero coño me mandó súbelo lolo ay mi madre cabero no no espérate esperate reverbero está disculpen pero reverbero la pone la pone tiene su propio estilo mi gente este matancero es matancero en vaya que te puedo decir que te puedo decir la está haciendo bien tiene un estilo propio si de verdad que el que insiste insiste logra su objetivo logra su objetivo y el hombre está puesto para detalle felicidades para reverbero republic que de verdad que está trabajando está trabajando bien está trabajando bien y mucha gente lo está siguiendo lo está siguiendo gracias a lolo a lolo tv show que le está dando un espacio aquí en la plataforma señores vayan a ver a reverbero republic que a partir de ustedes yo sé que a partir de que ustedes le den su apoyo él va a seguir creciendo que es lo que más le gusta y ustedes saben tirándole a reunión de padre reunión de padre que está en una bronca infinita con la cueva si entonces ustedes saben es lolo tv show quien te habla te explica te informa de que ahorita ahorita estamos aquí con más ok pero ahora disfrútese en esta ya se la vieron en ya se la vieron conmigo aquí con cortes pero bueno te invito a que la veas sin cortes si apoya reverbero que si que es un cubanazo de corazón mi gente bendiciones tengan todos bye chau 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 ¡Suscríbete!